Buenos días a la vida, buenos días a la vida, buenos días a la sol Que seguiré contando y ser mejor, que seguiré contando y ser mejor, buenos días Buenos días a la alegría, buenos días al amor, buenos días a la vida, buenos días señor sol Yo seguiré contando y ser mejor, yo seguiré contando y ser mejor, buenos días oye andale, te vas a poner este suete Voy a ver que se pone Salud Le quiero poner una blusita abajo Porque hoy está Amaneció frío Ponte esta blusita y luego te suelta Buenos días Alemía Buenos días Alemón Buenos días Alemía Buenos días Señor Sol ¡Bravo! Alabío, alabao Alabín, bomba Michi, Michi Ra, ra, ra traitor, la, ra, ra dale, dale, dale fanart, wir ch laufen en cámara Gracias. A ver, canta la de buenos días. No, no se la dan. Sí, se la sabe. A ver, ven. Buena alegría. Buenos días, ademor. Buen, no, no. No. Let me show you which one is matching with my short shirt. ¿Quieres este? No. No, no puedes Leopardy Leopard. Te puse rosa porque traes rosa aquí. ¿Por qué no Leopardy Leopard? Porque o traes en el suéter o traes en el moño. Así es, mi amor. Ay, qué preciosa te ves. Eres una hermosa, mi corazón. ¿Lista para la escuela? ¿Qué bonita? ¡Dale un besito! Ven y dale un besito a Martita. No, no, no. Y otro besito a mía. Dale, dale un besito a mía para que le vaya bien en el día. Dale, dale un besito. ¿A mí? ¿A Martita? ¿Un besito? Qué hermoso. Listo, vámonos. Qué precioso. Siéntate, mi amor, tú ya tienes tiempo. Acuérdate que lo ponemos acá, mi amor. ¿Michi, dónde lo ponemos? Ok, ¿dónde lo ponemos? Eso. Muy bien. Uh-oh. Chicos, hurry. Porque no hay agua. Oh, my gosh. Ten tu mochila. Michelle, no me ignores. Buenos días, mis chiquitas y mis chiquitos. Ahora sí les empecé a grabar desde muy temprano como empezamos las mañanas. Bueno, la verdad, las mañanas no son así. Hoy es una mañana extraordinaria porque mía me dejó dormir. Amor, ¿podrías poner el placer en el circuito? Mía me dejó dormir muy bien. Mi chiquita durmió como de nueve y media hasta se despertó hasta las casi seis de la mañana, a las cinco cuarenta y cinco. Yo todavía no me pinto. Pero estoy muy contenta que como que fue una noche para mí dormir. La verdad, ya todos en la casa nos dormimos muy temprano. Nos vamos a dormir tipo a las diez, ya está tipo todo. Todo en silencio, todo apagado. Yo sí y yo, a lo mejor estamos viendo una serie y ya nos estamos quedando dormidos. Ay, qué rico cuando uno descansa bien. Este, ahí la llevamos, pero sigo, no canto victoria, sigo preparándome para el sleep regression, que ojalá que no le toque. y ahorita estoy terminando de editar un vlog porque otra vez me iba a atrasar, pero dije no. Y ando editando, me voy a tomar un café y luego voy a salir a Joanne's. Tengo que volver a ir a Joanne's para comprar como unas cositas blancas que compré. Déjenme les muestro. Ok. Esta tele, no me gusta como está, nada más la pusimos así cuando llegamos y nunca ha estado como debe de estar. No la quiero montar a la pared porque si, si, si la monto a la pared, eh, prefiero hacerlo con una nueva y a lo mejor compramos una nueva pronto, no sé. Pero mientras son pedos o manzanas, yo quiero poner esa guirnalda acá arriba. Este no va a ir aquí. Este lo puse por si yo colgaba la guirnalda acá abajo y con hilitos le colgaba, pero iba a estar muy inestable. Entonces, ayer vi estos en, ¿cómo se llama la tienda? En, Joanne's y los compré porque quedan brutos y los pongo abajo de la tele para que la tele esté elevada porque si yo le pongo esta guirnalda aquí va a tapar la tele porque está muy gruesa. Entonces dije, pongo encima de estos tres la tele, este, porque están brutos y luego estos pesados abajo de la guirnalda para los stockings. Pero, ¿qué creen? Me faltan dos. Entonces, por eso tengo que regresar a Joanne's a comprar esos dos. Y así ha andado, que falta una cosita que otra y pues no sé, me encanta, me encanta hacer esto de la Navidad. Déjenme, me hago mi café para pensar. Mira, ya agarra más el chupón. Tenemos que comprar otro, ¿verdad, Martita? Ok. Ya acabo de subirles un video, ya estoy editándome, estoy tomando mi café, solo con stevia, en gotas, como ya saben, y con canela y con nutmeg. No sé cómo se dice nutmeg en español, la verdad, no sé el nombre. y esta taza ya les dije, me salió muy buena una taza grande porque en la Nespresso se hacen dos tazas, si quieres, entonces prefiero echármela si no desperdiciar café, obviamente. Y no está limpia, chiquitas y chiquitos. Les estoy editando el vlog del Pino de Navidad. Estoy súper emocionada porque es un video muy especial, como que es un mitad video producido, mitad vlog, mitad video muy especial porque es tradición para mí ya cada año ponerlo en familia, aunque tome días y sobre todo ahorita con una bebé, aunque tome días es un proceso muy bonito. Me gusta comprarle a mi chiquito como ya vieron las gingerbread houses o las casas de jengibre que ella las acomode y tener como que actividades navideñas para ella y lo voy a seguir continuando haciendo. Lo voy a continuar haciendo por los próximos años si Dios me da vida. Espero que sí, como dice mi mamá, me preste vida y salud para mis niñas porque esto es lo que más para mí empieza la Navidad desde que bueno, para mí empieza desde que sale el pumpkin spice latte y yo estoy viendo todo lo de Navidad. No, no se crean. Pero eso es lo que significa para mí la Navidad, no tanto el mero día y la cena y los regalos, no, o sea, todo el proceso de empezar a decorar, de empezar a hacer pues recuerdos muy bonitos porque así me enseñaron mis papás en mi casa lo poníamos como el 20 de noviembre, el puente del 20 de noviembre pedíamos pizza y entre mi papá mi hermano sacaban el pino y todos, todos lo poníamos juntos en familia. Mis niñas todavía están chiquitas para que ellas lo pongan, aunque mi chilla pregunta, mami, ¿yo puedo poner esta esfera? Y le digo que sí. Si me pregunta, pues claro, ¿verdad? Pero sí, son cosas muy bonitas y por eso para mí es muy especial ese blog, es súper especial, así como cuando nació mía, así como cuando anuncié el nacimiento de mía o todos el cumpleaños de Michi, todos esos son las razones más padres para mí que le digo a Martita, mira, ya se va a terminar este año y yo documenté todo este año con todos esos blogs especiales que les acabo de mencionar más, el diario y es muy especial para mí, es el regalo más gratificante que yo sé que van a pasar los años y yo no sé, ya saben que los niños dicen en Estados Unidos que son prestados, se van más chiquitos a carrera, a college, aquí se van desde los 17 y en México no, hasta que te casas, ¿verdad? Entonces yo voy a tener en años que mis niñas van a ser más grandes, este que va a ser un tesoro para mí, eso es documentar mi vida y cómo van creciendo mis hijas, o sea, es para mí también, pero bueno, ya me estoy poniendo nostálgica navideña y sí, hoy está, miren, bien nublada, el pronóstico del tiempo, hoy amaneció nublado y está lloviendo, entonces hoy no, no voy a sacar a Mía, ¿a qué? ella se va apuntando para salir desde la mañana, le dije, vámonos, no le dije ni 40 veces, pero pues no, Mía es primero y no la quiero sacar, yo todavía, sí tengo que hacer una vuelta de lo que les expliqué de Joanto que les mostré que tengo que ir a comprar, pero aquí en Los Ángeles no llueve muy seguido, entonces cuando llueve la gente se pone muy loca y el tráfico se pone muy loco porque no estamos acostumbrados a tanta lluvia, gracias a Dios ya está lloviendo porque ya lo necesitamos con todos los fuegos, ¿verdad Martita? gracias a Dios que se está lloviendo, entonces mientras son personas sanas yo como quiera hoy tengo que trabajar y tengo que editar, entonces por lo pronto estoy haciendo eso y después ya voy a seguir decorando, pero dije ya mínimo les voy a subir el del pino, entonces sí, eso estoy haciendo, estoy decorándolo y ya las escuché a todas, yo necesito una Martita en mi vida, obviamente todas necesitamos una Martita en mi vida, vean mi cara de felicidad, la verdad, yo no dejo de agradecerle a Dios y a Martita, este, porque sí, llegó la alegría a la casa, por eso le dije Martita Poppins, es mi Martita Poppins, pero ni crean porque es mía, ni se hagan ideas chiquititas, las quiero mucho pero primero mis siguientes y luego mis parientes, no, no se crean en el caso de eso, no, primero, este, primero lo primero, Martita es de, es de nuestra familia y ya está tomando café, ahí empezó, salud, yo ya terminé el mío y déjenme, sigo editando esto que estás haciendo, ya estás cocinando, miren, son las 10 de la mañana y ya está haciendo ensalada, ay, qué rico, sigue dormida, ay, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga, ya se peinó, ya se pintó, Martita, no le dije ni 40 veces, le dije, vámonos a la calle, vámonos, vámonos, y qué me importa, mi amor, que ya traes un suéter con onditas, ay, qué moneta, me chacada, oye, le falta su bandita, ahorita, la blanca, y el yo ya se va a hacer de comer y nosotros ya nos vamos, did you see the salad? yeah, I'm gonna have it, oh my god, gracias Martita, tengo a mi marido feliz, Martita hizo ensalada, y Josh le va a poner salmón, hola, ay, qué cosita tan hermosa, de mamá, mi bracito, entonces este no lo hiero, ¿para qué lo hiero? ay, mi gracia, vamos a llevar el otro, este, ¿para qué lo hiero? ese no, y aquí, los fríos, no lo hiero, sí, qué frío, ni qué lluvia nos detiene, oigan, no hace tanto frío, pero, ya llegamos a Joan, pero ya saben, aquí las californianas, exageramos un poco, ay, californianas, con el nopalón en la frente, desde Monterrey, abril, así que le pusimos gorritas, está dormidita, te llegamos, mira Martita, este es Joan, aquí hay decoraciones, bien bonitas, aquí es donde vine ayer, pero el de Glendale, allá están los secadores, Martita los quería ver, ay, aquí los compré yo, están súper bonitos, mira, aquí tienen de más tipos, también bonito, yo, parece que no llegué a esta tienda, y vine ayer, y a mí también me gusta, mira, yo compré este, y el otro, ese cuál compré, si me llevo dos, estos dos, no combinan, no, bueno, entonces, el blanco, a ver, no, ay, es que todos están bien bonitos, bueno, también es, no, es que, o sea, no, ¿cuál? que tiene que ser como, si estos dos combinan bien, bueno, pues estos dos, este mejor, sí, a ver, ponlos al lado, sí, qué lindo, me gusta más este, está bien bonito, yo también ya quiero más, y luego no tengo dónde ponerlo, nomás tengo un horno, pues nos vinimos otra vez, a Johan's, porque ayer fui, verdad, que está bien bonito, y te falta, que llevarte a Hobby Lobby, ay, mira estos, Martita, ¿qué es? son estrellas, ay, cabrón, ándale, Abril, te digo, a donde quiera, ah, mira, este es el que compré para la cocina, me gustó, mira, estas están bonitas, o sea, compró una grande, una chiquita, y le pongo una de esas, aunque bueno, ¿y ya dorado sobre dorado? No, mejor no, porque lo pondré en las charolas, ahorita estoy buscando qué poner, yo ahorita estoy buscando qué poner, en la mesa de la sala, ah, ok, o sea, adornitos así, para las charolas, entonces lo pondré encima de la charola, y como que no, ¿qué quieres? Quiero la vela, que huele bien bonito, la que tú tienes, que me encanta, que tienes en el baño, ah, estas las compré en Homewood, ahorita aquí al lado, y ahí de todos, de todos sabores, de dos colores, ah, sí, mira, es que son así, pero estas sí son de verdad, yo las compré de pila, mira, aquí estaban más baratas, o cuánto me costaron, 9.99, 3.99, aquí me hubieran costado más baratas, y esas como para qué, esas te cuestan 4 dólares cada una, yo compré 6, y pagué 30 dólares por cada una, bueno, no me salió tanto, y este me gusta, pero este, quisiera poner algo así en la entrada de la casa, cuando abren la puerta, pero es rojo, y yo no tengo rojo, tengo rojo en la cocina, si fuera blanco con dorado, esto, a Martita le gustó este, este me trae para sal, está bien bonito, he creado un monstruo de la navidad, como yo, Martita, es igual que yo, llegó y se inquintó, y anda viendo todo, ya sabía, el secador está bien, es que, oigan, es que en la navidad, yo no tengo control, entonces yo soy mala influencia, de gastar, o sea, a mí me gusta todo, me vuelvo loco, eh, oiga, les digo, la tela que quieres que ponga en mi nacimiento, la tela, ah, no, aquí sale bien cara, es allá, esta en México es más barata, me hace caso, ok, thank you, no, esa sí, para que veas, en México es más barata, en Parisina o así, voy a irme a darle de comer a la niña, allá me voy a sentar, me encantan esos detallitos, es que, oigan, ahora tengo que comprar, tipo de estas, para el pinito, perdón, para la guirnalda, que me falta, para la guirnalda, detallitos así, y ayer no había mucho en el que fue, sentó aquí Melky, dice que no hay ni para dónde ver, pues home goods chiquita, home goods, órale, corre y se va corriendo, y ese lo puedes poner en tu nacimiento, como el ángel, porque todo es blanco, y que ese reza, pues sí, si está cabrón llevarte, la verdad sí, y qué coraje que llegue mal, y luego, y si llega quebrado, me va a dar, no, a mí también me daría mucho coraje, es lo malo, es el coraje de mi mamá siempre, por eso, siempre se quiere atraer, que no, no, mejor así, que se quede, sí, pues sí, ay mis niñas hermosas, las amo mucho, mis preciosas, qué hermosas fotos tomamos, ok, pues llegamos a la casa, hicimos de comer, estábamos hambrientas a morir, y ya limpiamos la cocina, y le puse sus pijamas, por fin de navidad, mis niñas, acabamos de tomar la foto, el cover del pino de navidad, porque no tenía una foto de la familia, porque mientras lo pusimos, nunca nos tomamos una foto, entonces es la foto de los Kushners, en poniendo el pino 2019, y las niñas ya que estrenan su pijamita, ya se van a dormir con ella, y quién creen que también está estrenando pijama, Martita, se compró hoy una pijama de navidad, ahí no enfoca esta madre, oigan, vean, Martita ya se ve más delgada de la cara, llevo todo el día diciéndole, estoy traumada, porque Martita y yo, pues vamos a cuidarnos mejor, esta semana, y se le nota un chorro en la cara, y, eh, total se compró una pijama de navidad, y yo no tengo, o sea, sí tengo por el año pasado, pero el año pasado, solo me compré el pantalón, y traigo una blusa aguada, porque ya saben que a mí me gusta andar en fachas aguada, oigan, y no les he enseñado, vieron mis tarjetas de M y M, por Mia y Michelle, ay, me encantaron, los compré en Aliexpress, en la página de China, donde siempre les digo que compro, me encantaron, me súper encantaron, y este, ahorita ya les voy a subir, el vlog del Navidad, del pino de Navidad, todavía falta decorar la cocina, con la estación de café, y falta terminar de decorar la sala, así que sí, ahí vienen más videos de decoración, y la próxima semana voy a grabar de todo, cómo pongo la mesa, cómo pongo los platillos de Thanksgiving, y todo eso, bien bonito, oigan, les acabo, ya está mía dormida, ya no quiero prender la luz, ya apagamos todo, acabo de subir el vlog del pino de Navidad, y todo el mundo me empezó a decir, todas ustedes, muchas gracias, estoy súper contenta, porque en serio que me costó un chorro, no que me costó un chorro, pero ahorita para mí hacer un video producido, pues me toma mucho más tiempo, y gracias a Dios, gracias a Martita lo puedo hacer, si no, no podría, pero pues con lo que tomé el trabajo otra vez, de mi trabajo, de la casa, de las niñas, de todo, pues tengo que como que programar todo, para que me salga, pero, o sea, es lo que más me gusta hacer, lo que más, los videos que más me gustan hacer en todo el año, y me dan un chorro de gusto, que ya lo subí, porque lo traía, lo traía, es algo súper especial, y ya muy a relajar, porque todavía no termino de decorar, la sala, la cocina, el baño, tipo todas las cositas, pero eso yo creo que ya lo voy a incluir en los vlogs, porque, todavía, o sea, por X o Y, les dije, tenía que ir por los vlogs a Joan, si no están, entonces, la guirnalda todavía no la puedo decorar, si no está puesta, entonces, todo eso, son pendientes que me faltan, y ya para terminar de decorar, ojalá mañana, de Navidad, la sala, y como quiera después voy a quitar lo que está en una mesita, porque voy a poner algo de Thanksgiving, pero ya para poder como que desalojar el área, voy a quitar la caja que tengo ahí todavía, y ya saben, este, son mis pendientes que traigo ahorita, gracias a Dios de trabajo estuvo tranquilo esta semana, y quería hacer un comentario que muchas me están preguntando, ¿por qué no les das brazos? ¿por qué le quitas brazos? oigan, obviamente le doy brazo, obviamente la cargo y le doy todo, mi amor, yo no soy de esas mamás que, déjala llorar para toda la vida, no, 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 no va por ahí, a lo mejor yo no me expliqué bien, a mí ya la estamos entrenando, entrenando para que no se quede dormida en brazos o comiendo, no que no le damos brazo, oigan, pues si soy la persona más cariñosa y amorosa, obviamente le doy brazos a mi niña, es nada más que en su visita del pediatra, el pediatra nos preguntó, ¿cómo se queda dormida? ¿en brazos? ¿o comiendo? y nosotros sí, dijeron, me dijo, no, ya le tienes que cambiar a que ella se pueda arrullar sola en su cunita, que se duerma sola, o sea, que tenga su rutina y su horario de que, pues come, y luego repite, y luego juega un poquito, y luego le das amor, la acuestas, y luego ya la pones en su cama, pero que ella se entrene sola a dormir, porque llega un punto que le llaman el sleep regression, que no, si no, si no se pueden dormir solos, cuando se despiertan cada hora, pues es problema para ellos y para nosotros, para todos, eso es lo que yo me referí, pero, oigan, no, yo les doy brazos, pero bueno, creo que ya me voy a partir de este vlog, porque ya es tarde, pero, en serio que espero que vean, que le estoy echando un chorro de ganas, quiero volver a mis andadas de vlogs todos los días, sobre todo, que hay bien un vlog más, y ya este, subirles vlogs, como quiera, ahorita, ya han de haber visto todos, y siguen, ando muy, muy motivada, los quiero muchísimo, y muchísimas gracias a todos, por chulearme tanto a mis niñas, en serio que, le digo Martita, le estaba presumiendo a Martita de ustedes, eh, me gusta mucho la comunidad que hemos creado, y si, ya somos ocho mil, eh, pues bueno, yo soy feliz, y bienvenidos todos los que acaban de llegar, y muchas gracias a los que están desde el principio, y los nuevos también, muchísimas gracias, eh, ustedes saben que yo hago esto, empecé a hacer esto, porque, esta decoración que ven, siempre la he hecho así, desde que tengo mi departamento, desde, siempre, desde que llegué a Los Ángeles, y tuve mi propio departamento, con lo que podía y tenía, yo decoraba, entonces, por eso empecé este canal, porque dije, que si ya empiezo a hacer cosas bonitas, pues que padre que alguien más las vea, o que alguien más puedas agarrar ideas, y que se luzcan, si me explico, entonces, este, después empezaron los vlogs, así, que resulta que, me encanta también, porque, hablo mucho, y me encanta, que a ustedes les gusta, y que a ustedes se involucran, en la vida de mis hijas, y se preocupan, por mis hijas, y por mi familia, por Martita, ahora todos ya quieren mucho a Martita, y me encanta, porque es un amor, como pueden ver, la van a ir conociendo más, y bueno, este, obviamente a Josh, y a mis papás, y a Val y todo, y pues sí, muchísimas gracias, por toda, su, su, su apoyo, su motivación, porque, sí, sigo, ustedes me dan la energía, cuando, se los juro, yo cuando veía a las vloggers, que decían esto, decía, ay, qué chorera, no, si es verdad, todos los comentarios tan positivos, yo los, yo creo mucho en las energías, en las vibras positivas, y por eso, amo YouTube, y amo lo que estoy haciendo, y este canal, pero los amo ustedes, en verdad, los quiero mucho, muchas gracias, y bueno, ya me voy a despedir, este, pero sí, ahí, ahí voy trabajando para ustedes, un besote, bye. y, 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 Gracias por ver el video.